El objetivo es abarcar a un mayor número de jóvenes, una vez que la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, presidida por el socialista Yaqui Arriola, haya empezado a atender con el programa Gastelagún a gran parte de las personas que recibían la ayuda municipal. Las ayudas municipales y de Gobierno Vasco se solapaban en algunos tramos y ello supuso que casi 70.000 euros del presupuesto municipal que había designado para ayuda quedaran sin invertirse en los jóvenes de Baracaldo. Además de eso también hay un sector de la población de Baracaldo que no está siendo atendida ni por el Gobierno Vasco ni por el ayuntamiento. Y estas razones son en lo que nos hemos basado para poder modificar esta ordenanza reguladora, para modificar la ordenanza reguladora. Las modificaciones son sencillas y constan de tres puntos. Por un lado, se aumenta la edad máxima de 35 años a 38 años, siendo la franja de edad de 18 años a 38 años. Y también se aumenta el límite máximo de ingresos anuales en 5.000 euros. Para una unidad convivencial de un miembro se pasa de 25.000 a 30.000 euros de ingresos brutos anuales y para dos o más miembros de 35.000 a 40.000 euros brutos anuales. En el año 2020 se solicitaron 69 ayudas, siendo estimadas 42 de ellas. Y la subvención oscila entre un 20 y un 50 % del total, siendo el 50 % de subvención para las rentas más bajas y un 20 % para las rentas más altas, con el objetivo de ayudar a las personas que menos tienen y más lo necesitan. Y, fundamentalmente, son los tres ejes en los que nos hemos basado para modificar esta ordenanza reguladora y los motivos por los que modificamos la ordenanza. Hoy le hemos presentado a los grupos políticos estas modificaciones en una reunión que hemos tenido con ellos. A partir de ahora se abre un periodo de 15 días de alegaciones, que termina el día 26 de marzo, creo, sí, el 26 de marzo. Y, a partir de ese momento, se establecerá una comisión informativa donde las alegaciones y las propuestas de los grupos se debatirán y se aprobarán o se desestimarán. Y luego, posteriormente, tendrá que pasar por el pleno para ratificar las modificaciones y publicación en boletín y, posterior, convocatoria de la ayuda. Tenemos que para junio… El año pasado creo que llegó por esa fecha también.